... Jenny, Jenny, cuando puedas, ponte el video otra vez de maduro que la gente me lo está pidiendo. Me dejaron el micrófono abierto, Pedro. Ups, qué problemón. Vamos a ver el video. Qué problema, qué problema. Sí, presidente, ustedes recuerdan que el 2 de noviembre del año 2013 usted dio un inicio a la reactivación de la transmisión Banco Nueva del Colón, que dio rango de transmisión y arrancamos con los tres primeros corredores pendiente porque con toda la lluvia se va la luz, pendiente que se va la luz. Qué, chico, pero qué manera, qué manera de generar noticias de este tercio. Qué bobolón, gobalde. Qué clase de bolsa. Yo me imagino que le hacían demasiado bullying cuando estaba niño. Pero seguro. ¿Ven lo malo del bullying? Que un tipo, que una persona que a usted le hace bullying puede llegar a la presidencia de la república por maneras desconocidas y luego se venga de todo un país. Sí, vale, chico, es así. Mira, me dice Zulay Jiménez, ¿cómo se llama el libro de Patricia Poleo? Fugitivo en rosa, ¿no? Fugitiva en rosa, sí. Fugitiva en rosa. Me dice Oscar Borges por acá. Ah, no, eso no lo va a leer. Eso te lo va a leer a ti nada más. Definitivamente esta gente del régimen está desesperada y bien desatinada. Sin embargo, están bien asesorados en manipulación. Vaya que en eso sí están asesorados. Mi querida Jennifer, te voy a enviar en los próximos segundos un link. Porque yo necesito que toda Venezuela vea el video que les vamos a poner. Se lo voy a enviar al correo. Porque cuando hable del avión presidencial, yo tengo que echar el cuento completo hoy. Y si querés vamos a empezar por ahí, Augusto. Bueno, empecemos por el avión presidencial. Tú sabes que yo, Augusto además se ríe mucho conmigo, porque yo voy calladito y uno va haciendo llamadas y tal. Y va como quien dice, averiguando. Bueno, esta mañana tuvimos la oportunidad de conversar con el fabricante de aviones Embraer. Yo llamé, me hice pasar como un estudiante universitario. Y le comenté a la persona de Embraer que se me hacía muy particular que muchos venezolanos estaban solicitando aviones de su marca para uso privado. Y que yo, que era un estudiante de aeronáutica civil, quería conocer algunos videos y conocer cómo era el Lineage 1000 o Lineage 1000, que era el avión de Embraer que compró Nicolás Maduro. Ya Jennifer tiene el video en su correo. La muchacha de Embraer, muy amablemente, me dio el link de YouTube, donde ellos en Embraer tienen unos renders de cómo es el avión. Y ese video lo tenemos para colocarlo ahora. Antes de colocar el video, a mí me gustaría darles algunos datos. El avión donde se monta el presidente es el avión sigla 001. Eso lo sabemos, quizás no por Venezuela, pero sí lo sabemos por otros países. Donde, por ejemplo, el avión presidencial de los Estados Unidos se llama Air Force One. ¿Ok? ¿Estás conmigo, Augusto? Señor, aquí ando, aquí ando. Ah, ok. Bueno, en Venezuela, el avión presidencial se llama Fuerzas Armadas Venezolanas, o sea, FAB 001. Aunque, en cualquier avión que se monte el presidente, lleve la sigla que lleve, al momento del montarse el presidente de la república, el avión cambia su cifra por FAB 001. Eso le identifica a los controladores aéreos de Venezuela y del exterior que allí va el presidente de Venezuela. ¿Ok? Bueno, esta gente, que no saben qué hacer con el dinero, más que robárselo, y ya después me agregaron que fue a pedido de la copilota. Eterna. Eterna. Compraron el Embraer Lineage 1000, que es el avión que está de moda en este momento. En la aristocracia. En la aristocracia y en los aviones de lujo presidencial. El avión lo estuvo utilizando Lula da Silva. La presidencia de Brasil lo entregó para comprar un avión más nuevo. Este avión lo que tiene son siete años. Es un avión hecho en 2007. Venezuela se lo compró a Embraer por la módica suma, o escuchen este desastre, de 49 millones 200 mil dólares. ¿Ok? Si usted a eso le suma los 59 millones que costó el Airbus, que compró el monigote, los presidentes de Venezuela en 15 años se han gastado 108 millones 200 mil dólares en dos aviones presidenciales. Uno, que es el Airbus, que fue enviado a Francia, y te acuerdas que tuvo un mantenimiento como de un año. La realidad fue que le quitaron lujos al avión, y ahora el avión es combinado de pasajeros con VIP para llevar a algunos invitados especiales a algunos viajes. Se le mandó a quitar el sello de Fuerza Aérea Bolivariana, se le mandó a quitar la sigla de FAB 001, y se está pintando como un avión de conviasa. Porque lo que quieren es meter el cuento de que cada vez que Maduro se monta en uno de esos aviones, se está montando en un avión normal de conviasa. Como no hacen las tomas de adentro del avión, entonces te meten el cuento de que es un avión regular de línea aérea, y no un avión de lujo. Cuando pueda, Jenny, ruédame el video para que ustedes lo vean. Yo voy a seguir explicando las bondades del avión mientras ustedes van viendo los renders del avión presidencial venezolano, de lo que es este Embraer Lineage. Así que ruédalo de una vez, mi querida Jenny, mientras seguimos hablando. Ya lo tenemos en pantalla, Pedrito. Ok. Entonces, repetimos, son 49.2 millones de dólares. La versión de Maduro es una versión a la que adicionalmente se le han colocado 5.3 millones de dólares. Mírame eso. incluyendo una ducha tipo spa con 7 niveles, escuchen esto, 7 niveles de agua, de lo que a la velocidad de agua respecta, para dar masajes. Y aparte de eso, se ha colocado una habitación adicional. El avión presidencial venezolano está rematado en madera de caoba y oro. Algunas de las asas son bañadas en oro, como los aviones de los jeques. Ya ustedes saben qué se hizo con algunos lingotes de oro venezolano, porque obviamente se entregan para eso. El avión tiene dos cocinas, una adelante y una atrás. Tiene además 32 puestos de lujo total, dos habitaciones, el baño con spa y además de eso, cuenta con 12 televisores, sistema surround en todo el avión, Wi-Fi en cualquier parte del mundo, no Wi-Fi, como le dijo Maduro, sino Wi-Fi. Y además, cada uno de los asientos, escuchen esto, viene con control de temperatura. es decir, usted puede estar sentado en un asiento y ponerse un poquitico más de calor que el vecino que usted tenga sentado al lado que de repente quiere el asiento más frío. Aparte de eso, trae conexiones para iPhone y teléfonos Android en todos y cada uno de los asientos para tocar la música que usted tiene ahí y revisar los contenidos que tiene ahí. La habitación principal se adornó con una cama king para lo cual hubo que establecer un espacio adicional porque regularmente la cama que colocan esos aviones es king. Y aquí tienen el baño spa o ahí lo tenían hace unos segundos que es un baño que tiene la posibilidad de que usted reciba masaje a medida que se está bañando. La iluminación del avión es una iluminación autocontrolada de acuerdo a la oscuridad que haya afuera. Imagínense ustedes, es un avión hecho para jeques, para emires y para gente de muchísimo dinero y ahora lo tiene Maduro pintado con los sellos de conviasa con un número que es un número de serie normal como cualquier otro avión para meternos el cuento cuando se va de viaje que él no tiene ningún avión lujoso sino que está montado en un avión como cualquiera. Así que ahí tienen la información del avión presidencial el Embraer Lineage 1000 avión de última tecnología el último grito en los aviones de lujo que es el nuevo avión de Nicolás Maduro y Cilia Flores. Cilia escogió los cueros de los asientos Luis Buitón no y parte de la tela de la decoración del cuarto que es Gucci ajá me quedé corto escogida por Cilia Flores muchas gracias a la gente de Embraer a veces hablan más de lo normal y bueno el estudiante que los llamó ya averiguarán cómo se llama y le dirán al gobierno mira por aquí llamó un estudiante ah bueno chévere este muchas gracias por la información Pedro García otra vez Pedro García nos madrugó 49 49.2 millones de dólares costó la gracia más 5.3 millones en adicionales estamos hablando de 54 palos verdes como dirían en Venezuela del águila que sumados a los 59 anteriores estamos hablando de 113 millones de dólares en dos aviones presidenciales por el par de joyas que hemos tenido los 15 años dominando a nuestro país presidenciales